¿Cómo puedo hacer un outfit y esas cositas que tanto nos encantan a las mujeres sobre la moda? Hace dos años, lo creé con el propósito de crear algún tipo de conexión entre mis dos pasiones, que son el periodismo y el mundo de la moda. Voy a expresar ambos temas, lo que es la moda, y pues con un contenido un poquito más periodístico, que no sea simplemente de decir, este es mi maquillaje de hoy, este es mi outfit de hoy, sino que voy a ver todo en oscuro, un poquito más original, que sea todo, como nosotros decimos, saliendo del horno.